Esas lágrimas que derramó no van a ser en vano, el público ya lo dice, que se escuche por favor. Exacto, el público pide el beso. Karina Lyon, por favor, acércate. Oye, porque si ella, porque si usted pudo comer un ají, ¿por qué ella no le va a poder dar un besito? Obvio. Karina Lyon, ¿le puedes dar un besito al potro por esta manifestación de amor que hizo para ti? Pero él pidió eso, a cambio, que se iba a comer el ají. Yo creo que va a decir que no en todo caso, pero por si acaso, Iván Cabrera, ¿te gustaría como premio a esta prueba de amor? Oye, y sigue llorando. Un besito. Pero se no. Ay, se emocionó. Se emocionó. ¡Pero mira él! Le da esta ambientecita en la boquina. Eso sí que él te regaló contigo. Esto es amor también. Una polola siempre hace eso. Pero ¿te hay dos juntas? A raíz de un alimento, de un ají, las manifestaciones de amor que nos gustan. Oye, guárdenme tres ajíes, por favor. Sí, para allá hasta la casa. Muy bien. Iván, ¿quieres el besito de Karina Lyon? Sí, no, estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí o no? ¿Quieres el beso? Sí. Muy bien, Lyon. Por eso le dicen el potro, por eso le dicen el potro. Esto lo hizo por ti, por amor de doble, tampoco eres muy bien, Pille y Beto. Por favor. Ahora la pregunta es la siguiente. Karina Lyon, ¿querrá darle el beso? Pero ustedes no han especificado, yo le voy a dar un beso en la mejilla. A ver, ¿el público quiere un beso en la mejilla? ¿Dónde quiere el beso? Que se escuche. Está claro, Lyon. En la boca. ¿Él por dónde se comió el ají? ¿Con la mejilla? Ya, ya. Muy bien, nos vamos a acercar. ¿Por dónde se comió el ají? Por la boca. No pregunte por dónde le va a picar. No, eso no le va a preguntar. ¿Qué dice el público? ¿Hay beso, sí o no? ¿Dónde es el beso? Muy bien. Karina Lyon, por favor. Vamos a la cámara de directividad. La cámara de los grandes momentos. Sí, porque tú, Ron, registras todos estos momentos que la gente quiere guardar en su memoria. Lyon, por favor, acércate. Por otro, tú también, porque mereces esta recompensa. Oye, el otro día el Ron fue agarrotear a una discoteca. ¿Eh? ¿Él? Así, y le dijo, le dijo a la mina, sí. Se acercó y le dijo, ¿y tú sabes quién soy yo? Y Lyon le dijo, no. Y el Ron sacó la cámara, se la puso al hombre y le dijo, ¡Ah, le dijo, hace ser loco que salen cinco! Y le dijo, ese soy yo. En la cámara de la intimidad, ese soy yo. Y no hay niña. Y no hay niña. ¡Hay beso, no hay beso! ¿Hay beso, no hay beso? ¿En dónde? Muy bien. Pero ahora la pregunta que corresponde, Karina Lyon. ¿Hay beso o no hay beso en la boca? Se lo merece. Muy bien, se lo merece. Se lo merece, muy bien. Oye, eso y sigue complicado. Tranquilo, tranquilo, papá. Oye, Iván Cabrera, se está conmuyendo. ¿Eso? Sí, mira, muy bien. De cuatro meses buscando este momento. Y no es chiste. ¿Qué pasó? Lyon, por favor. ¿Qué pasó? ¿A la cámara de la intimidad? Así es. Sí. Esto es entre tú y yo. Me imagino. Ah, mira, en este momento mágico que te vamos a regalar. ¿Quieres alguna canción en particular? Por ejemplo, te ofrezco, mira, algo en el menú, mira. Algo como Sin Mandera. Qué lindo. Algo como Eduardo Gatti, Luis Miguel. Pero, ¿y una bachata para aprovechar que Iván venga también una bachata? ¿Te gusta una bachata? Pero eso puede ser después para que hablas. Algo para el beso. Algo para el beso. Después celebramos. Como tú eres tan romántico, yo creo que tú eliges la canción. Muy bien. Yo voy a escoger la canción ideal para este momento. Voy a escoger una canción. De un cantante llamado Fernando Casas. Él es chileno, un cantante nacional. En el año 1990 la transformó en un éxito. Y Beto en estos momentos está transpirando porque no sabe qué canción le voy a pedir. Así es. Por favor, que venga acá Iván Potro. Acércate por favor. Ya está tomando yogur. Para neutralizar. Ya, tranquilo. La canción se llama Parece Tan Sencillo. Digita Beto, digita Beto. Un éxito del año 90. Una canción realmente espectacular. Potro. Al frente, Karina Lyon. Por favor. Al frente, al frente. Este regalo es para ti Iván. Te lo ganaste. Karina lo dijo. Se lo merece. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Karina. Dime. El primer beso siempre tiene un tiempo, una velocidad, un ritmo por lo general. ¿No es cierto? Ajá. ¿Ese ritmo quieres llevarlo tú o te gustaría que lo llevara Iván? Que lo lleve el macho alfa. El macho alfa. Oye, el potro. El ritmo lo lleva el potro. Todos lo sabemos. ¿Cómo sería ese ritmo? Espectacular. Ese ritmo lo va a demostrar ahora Iván Cabrera. Él es un maestro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es el macho alfa o no. Mira. Vamos a ver cómo lo hace el potro. Será un... A lo mejor es un besito pink que nos va a decepcionar a todos. Quizá un gran beso. Mira. Yo cuando era el macho de mi curso durante todos los años... Y no es chiste. ...que creaba con que en algún momento aparezca en la vida un maestro. Un Obi-Wan. Un sensei. Un splinter del amor. Un splinter como Iván Cabrera que me enseñe el ritmo del primer beso. Quizá tú en tu casa nunca ha dado un beso a mí. ¿Qué le pasa a DJ Beto? Ah, ¿qué le pasa a un botón sin querer? Se cree el sensei. Ok. Por ejemplo, ¿verdad? DJ Beto nunca ha dado un beso. Puede ser un ejemplo para él. Oye. Ok. Iván y Karina ya están de frente. Mirándose a los ojos. Les vamos a dar el mejor ambiente que tenemos en el estudio. Te encargo el aliento de Iván Cabrera en estos momentos. Me comí un chiclecito antes. Ah, bonito. Por supuesto, de haber aprovechado. Ok. El primer beso te quiero decir lo siguiente. ¿Dónde es? ¿En la playa? ¿En la montaña? ¿Dónde te gustaría transportarte? En el cielo. ¿En el cielo? Sí. ¡Qué lindo! ¿Podemos hacer atmósfera en el cielo? ¿Soy el director? ¿Sí? ¿Lo podríamos llevar al croma? Tenemos cielo y tenemos avión todo, ¿no? Sí. De hecho, es más, nuestros iluminadores ya construyeron el cielo. Mira, ahí está. Azul. Ahí está. Recurrimos nuevamente al azul. Ahí está. Cuidado con el avión. Ahí viene el avión. Cuidado, ahí viene el avión. Cuidado con otro. Cuidado. Ojo. Ojo. Pero mira, no se mueve. De un lado para otro, ¿no? Ahí viene el avión. Cuidado con el avión. ¡Hombre, te cagolito! Muy bien, ahí está el avión. ¡El avión! ¿Qué pasa? ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! Muy bien, ahí está. Silencio absoluto. Potro y Karina Lyon. Potro va a llevar el ritmo. La banda sonora es... Parece tan sencilla una canción nacional. Chilena. La gente va a saber quién es y la va a escuchar. Se va a enamorar. Ese es un hit. Tal vez una de las tres o cuatro canciones más románticas que tiene nuestra música nacional. Vamos a ver al maestro. Vamos a ver cómo va a llevar el ritmo. Nos irá a decepcionar. Nos irá a sorprender. Vamos a ver. A partir de ahora, Mario Velasco. ¡Ya! ¡Ya! No recuerdo que este amor recién comienza en ti. Cada caricia, cada abrazo, cada rincón de ti. Es una nueva aventura para mí. Más tengo miedo que el día de mañana es tan exigida más. Tengo miedo a que esta historia tenga un final. Tengo miedo a que este amor recién comienza en ti. Mira, qué ritmo romántico, no de fraude. Mira los ojos de Karina. Trenclay o 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 Trenclay. Siempre en el momento indicado. Siempre llegando a tiempo al momento exacto. Una cámara Full HD. ¡Qué bien que se vele en HD! Se nota el brillo de tus ojos. Te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque estoy contenta Porque Iván es una persona que quiero mucho Conozco hace mucho tiempo también Y sé cómo es ¿Cómo es? Es un caballero Y también es un gran hijo Un gran hermano Es una gran persona ¿Le gustaría decirle algo después del cebecito? ¿Primera vez que se besan? ¿Primera vez que se besan? ¿Y te gustaría...? Mira, espera un poco ¿Qué pasa? Quiero preguntarle al público que está en el estudio Ustedes que están en la casa ¿Ustedes le creen a Karina Lyon Que es el primer beso que le da Iván Cabrera? Mira, absolutamente nadie te cree Nadie Es verdad El primer beso en la tele En la tele, ¿no? Karina, ¿estás feliz? Sí, estoy feliz ¿Te gustaría decirle algo después de este primer beso? No, él sabe todo Él sabe que lo quiero mucho Y lo importante es que es para mí Una pregunta Mira ese momento, Mario Mira, está la repetición Mira, fíjate Mira Qué lindo Y una pregunta técnica ¿Cómo besa el hombre? Bien Bien Un besito Chiquitito Un besito rico Un besito con amor Y con algo de picante Mira si tiene todos sus condimentos Yo también tengo aquí Como que me está empezando a arder Y arde la boquilla Oiga, pero Dígame ¿Le gustaría decirle algo? Mirándolo a los ojos Con una música especial Porque él se ha manifestado mucho Pero usted de repente Oye, pero Karina ¿Por qué cada vez te corres más allá? Tranquilo Mira, mira Te gusta Mira, tranquilo La fuerza Iván Nosotros nos conocemos Hemos viajado juntos Nosotros fuimos a Cancún A Brasil Yo puedo dar fe Puedo dar fe Que en Cancún Te portaste súper bien Puedo dar fe Que en Brasil Te portaste increíble Me gustaría decir Qué sientes en este momento Porque estas lágrimas No son de emoción Son por el ají Pero quiero saber Qué sentiste Con el beso Que le diste a Karina Definitivamente El besito fue mágico Fue lindo La verdad que Es un hombre que Se cree que ha tenido Muchas mujeres Pero Y tienen razón No, no Estoy afortunado En ese sentido De conocer lindas mujeres Pero Creo que estoy en presencia De una mujer De una gran mujer Y la verdad que Las cosas se dan A su tiempo Y yo creo que Por algo Diosito Me puso en mi camino A una mujer Tan linda Y tan buena Como Karina Así que Nuevamente la vida Me sonríe Estoy Estoy muy contento Y Oye Aplausos Como que no te pasa Algo raro Cuando hablas así Tan bonito Sí, la verdad que Como que van a ganar De darle un beso Aunque tenga aquí Aunque tenga aquí Ya, hombre Es que me das cositas De verdad Porque de verdad Lo que pasa Mira, mira bien Por favor Lo que pasa es lo siguiente Mira Paren la música Por favor Yo les voy a contar Mira Vamos a escondernos atrás Por favor Te voy a contar algo Importante ¿Por qué? ¿Por qué me hacías Contarme detrás? Porque es algo secreto Esto Ah, viola Así, algo viola Que lo quiero compartir Consigo y con la gente Mira, te voy a contar algo Lo que pasa Lo que pasa, Mario Es que mi primera porora La tuve a los 10 años Yo estaba en quinto Yo estoy clarito de eso Lo que pasa Es que cuando veo Algo así Tan bonito como esto Me pasan cosas En mi estómago Yo soy una persona Que está enamorado Con antes Y que cuando Iván Dice ese tipo de palabras Llega a lo más fondo De mi corazón ¿Ah? Pero Iván es un hombre Me pone la piel de gallina Ah, pero Son sus palabras La verdad que Mira, no piensen mal Yo soy admirador de Iván Yo también Yo soy admirador de él Yo también De verdad Yo viajé con él A Cancún Yo también Y con Y no, pero Oye Por favor, yo estoy hablando en serio